Estamos recorriendo bastante la ciudad, las distintas actividades que se vienen haciendo. Recién venimos de allá de la Ruta 90, que ya mañana reanudan las obras con el otro costado, digamos, de lo que es la banquina. Se viene haciendo por parte para darle tiempo, inclusive, que vaya fraguando el material y que se haga una buena obra, se van a hacer todo lo que tiene que ver con los reductores de velocidad, el desmarcado de ese lugar. Lleva tiempo, pero la idea es que la obra se haga como corresponde. Ahora estamos viendo también, más allá del bacheo que se va haciendo con carpeta asfáltica en los distintos pozos que hay en gran parte de la ciudad, bueno, este también es todo un proceso que hemos iniciado de bachar fundamentalmente todo lo que es hormigón, que este sector de Dorrego y 14 de febrero era intransitable. Y bueno, como es, hay varios en la ciudad, pero si la ciudadanía lo puede observar, prácticamente son casi 50 metros de una avenida que se están renovando a pleno. Estamos empezando a trabajar también allá en calle Avellaneda sobre las vías, que también hay, digamos, algunas dificultades importantes. Todos sabemos que la estructura vial que tiene la ciudad está colapsada en virtud del tiempo, de la falta de mantenimiento que ha tenido. Y bueno, ahora se ha iniciado un proceso a pesar de la escasez de recursos, de alguna manera trabajando en consonancia con la provincia, generando distintos proyectos que nos arrimen solución a la gente. Lo que pedimos a la gente es que haga su esfuerzo, que acompañe, que de alguna manera acompañar significa andar a baja velocidad, respetar las señales, no ir apurado, porque eso nos genera... Está toda la ciudad tratando de trabajar y hacerse distintas obras. Entonces, tenemos que tener un poco esa mirada, sabemos que tenemos cortada la Ruta 21, hay todo un proceso en esta región de distintas obras que se hacen para que a futuro todos podamos vivir mejor, no solamente hacia adentro, sino saliendo de la ciudad. Y por otro lado también, gracias a Octaro que me permití, decirle a nuestra gente que nos acompañe con el tema de la limpieza, fundamentalmente, o sea, las veredas, de que no dejemos la basura en el suelo porque vienen los animales y rompen las bolsas. Generemos la manera de tener el cesto de la basura como tradicionalmente se tuvo, o sea, o hablar con el vecino para poner la basura junto con el vecino, ponerlo a una altura que un animal no lo alcance. Y en todos los lugares, pero lo vemos mucho en el radio céntrico, nosotros estamos buscando otra alternativa, pero queremos que la gente no se despreocupe de esto, que lo tenemos como una cuestión de conciencia. Si vos recorres la calle, yo el otro día recorría la noche la calle, la gente saca la basura y la deja al lado del cordón, y es imposible, así que sostengamos una ciudad entre todos. Entonces, que nos acompañe, que acompañe en este proceso de querer cambiar la ciudad y mejorarla. Es entre todos que lo podemos hacer. Sé que el que me está escuchando se dará cuenta de lo que está hablando y no solamente se dé cuenta, sino fundamentalmente ejerza la vocación y la voluntad de ir mejorando estas cosas. Seguramente tenemos muchos errores, pero no se amparen los errores nuestros para no cambiar las conductas que tenemos que cambiar entre todos. Intendente, y también aprovechando los recorridos para dialogar con los vecinos, este ida y vuelta que se genera. Sí, hablamos de todo. Recién estábamos hablando de las obras, también hablamos del tema de seguridad, nos venimos reuniendo, tratando de acercar todo, como lo decíamos el otro día, la gente. Todo lo que tiene a disposición del municipio, no retaseamos en nada para tratar de mejorar estas condiciones que tienen que ver, no solamente con la habitabilidad, con la seguridad, con los espacios verdes. Necesitamos que la gente, más allá de la situación económica, que es compleja, porque hoy en día hay muchísima gente que la está pasando mal y que tenemos que tratar de contenerlo y ayudarlo, generar algunas cuestiones que tengan que ver con el empleo, pero fundamentalmente que cuidemos las cosas, porque encima que tenemos pocos recursos y tenemos que hacerle las cosas dos o tres veces, lo que podíamos haberlo hecho una sola vez, y la ciudad nunca luce limpia, parece que nunca se barre, que nunca, digamos, pase el chatín, y pasa, tenemos que ser un poco más, entre todos, digamos, más solidarios. Yo creo que esta ciudad es la que creo, es la que creo en usted, en cada uno de los villenses estamos haciendo todo lo posible para transformarla, para que pueda circular por la ciudad con otra característica, con otra comodidad, que le guste, que vea la ciudad. Recién estábamos viendo la plaza, despacito se va terminando. Festejemos algunas cosas internamente que nos están pasando, pero comprometámonos con otras. Vuelvo a reiterar, hay lugares donde la gente saca la bolsa y la deja en la punta del cordón, y no es posible, porque sabe que usted la deja ahí, la sacó de la casa, pero la basura se la tiró al resto de la ciudad. Tenemos que buscar alternativas, más allá de la que busca el municipio, para que cada ciudadano se comprometa. Y el que me está escuchando y lo hace, no se enoje con Berti, porque le está planteando esto, sino tome una situación, una acción, que podamos mejorar estas cuestiones entre todos.